En este momento observamos como la población acá, en 7 metros de altura de los Chaguaramos, en el Chaguarón de Santa Mónica, apoyan la marcha con cacerolas a los manifestantes que hoy salen desde el punto, como indicamos, desde Santa Mónica, a partir de Santa Mónica y que se dirige hasta exactamente el punto de concentración ubicado en el Distributo de Altamira. Observamos a los diputados que encabezan esta manifestación el día de hoy y como indicamos, a las personas con cacerolas tratando o apoyando la manifestación desde sus hogares. Algunas personas se ven desde acá, adultos mayores que probablemente no puedan participar en la manifestación. Vemos como de otra forma apoyan esta manifestación exactamente cuando estamos llegando ya a los Chaguaramos, como habíamos indicado, al ver las cacerolas. La población, como escuchamos, responde a la manifestación con algunas cachorrelas, demostrando lo que es el descontento de lo que es esta manifestación. Vemos por acá también el edificio del Chaguaramos, caceroleando, aplaudiendo desde algunos de los edificios y apoyando de una u otra forma esta manifestación que ha convocado la Mesa de Unidad Democrática para denunciar lo que es un golpe de Estado en Venezuela por la ruptura del hilo constitucional. Ellos alegan que ya la fiscal se pronunció indicando que era una ruptura del hilo constitucional y este golpe continúa debido a que la Asamblea Nacional no se le atribuye hasta este momento todo lo que son sus competencias. Ellos indican que no debe haber más dictadura en el país. Seguimos acá, viendo parte de los manifestantes y las personas que apoyan, como indicamos, esta manifestación el día de hoy que está en Caracas y este punto, que se lo hace Santa Mónica, ya va por los Chaguaramos para tratar de llegar, como indicamos, a este punto final que se encuentra en la avenida, exactamente en la autopista a la altura de Altamira.